Hola, ¿cómo están? Quería agradecer a todos los que se han suscrito al fanpage y también al canal de YouTube e invitarlos a ver el siguiente cover que realizamos con Nicolas Bourdieu, vocalista de la banda Parasike. Ya lo saben, den me gusta, compartan y suscríbanse a las páginas de Parasike, Boris Ojeda Mauna y Black Cat. Los dejo con Down in a Hole de Alice in Chains. Las páginas de Parasike Las páginas de Parasike Las páginas de Parasike ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!